Hola que tal, aquí ando visitando a la familia en Guatemala y me encontré con mi hermana que tenía una amiga que se llama Janet, igual que ella se llama Janet, es consultora de Merike y ahorita me van a hacer un facial, ella es mi sobrina, preséntate, soy Nelly Moran, sobrina de Rambo, de Rambo, de la salsura de Chapin. Vamos a hacer una limpieza facial, vamos a consentir a mi tío, bueno el tremendo es para levantar todas las escrituras de debajo de la pieza, cierre sus ojitos y se va a rebocar. ¿Por cuánto tiempo es el proceso de papeada? No sé cómo le llaman a esto. ¿Una hora lo voy a hacer? ¿Cómo se llama eso? No, con la paquenita que se ve en el sofro, se haga así. ¿Qué te le dije a los pobres? ¿Tienes? Ah claro, yo nunca me he dicho eso, por eso estoy preguntando. Yo tengo que usar las cremas, y esa crema de Merike es buenísima. ¿Qué te relajamos? ¿Qué? Aquí estamos quitando eso, solo que no lo voy a cuidar el tío. Esta la vamos a secar. No, pero este, me pago en el ojo. Este me emociona. Pues eso es lo chistoso, ¿verdad? Yo dije que rápido le pusieron la crema. Eso es lo chistoso de que todos se lo hagan. Para que miren que el tío me desco. No, no. Ay, gracias. Pues sí. Y todo se incluye también en lo... ¿Esto? No, ahorita lo vamos a seguir. Ahorita el filtro se distinto, estaba por el primero. No sé cuánto más. Vamos a quitar el crema metálico con filtro solar. Con filtro solar, sí. Esto sirve para meter su piel. Y si no se va a exponer al sol, ya le pude el filtro solar. No, no te va a quedar. Esta crema es la protección. Porque esta crema es solo así. No, 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 no. Una eternidad más tarde. Aquí estamos grabando un producto para los morros. Vamos a presentar a Edgar, que ustedes ya lo conocen. A mi hermana, a mi otra hermana, a la amiga de mi hermana. Hola a todos, los que no me conocen, soy Janet, hermana de Benberto, y me acaban de hacer un facial y siento mi cara tan rica. Vamos llegando a Guatemala, tenía mi cara sucia, de los poros que se tapan por lavarla por 24 horas. Aquí Janet me hizo un facial y siento mi cara tan hidratada y me limpié con las toallitas que quitan maquillaje. No me quito todo el maquillaje porque después de que ella me empezó a hacer el facial, todo el maquillaje que había quedado en mis poros quedó en el cepillo. Entonces se los recomiendo a todas las personas. Esto es para hombres, mujeres, para que se cuide la piel. O sea, no es nada malo que los hombres se cuiden. Yo me cuido mi piel, me hago mis faciales, no tengo arrugas y lo sigo haciendo porque me quiero. Yo lo veo de una manera de que si tú te quieras, te cuidas. Entonces ahora Janet les va a explicar el proceso y mi hermana a hacerle los pasos que se requieren aquí al puñal. ¿Ok? Vamos a iniciar el facial. Él es piel grasa. Le vamos a aplicar la limpiadora 4 en 1 que le va a levantar toda la cutícula muerta de la piel. Le va a limpiar poros profundos y le ayuda a eliminar la línea de expresión. Yo le voy a aplicar acá. ¿Ese quita las arrugas, no? Sí, es anti-edad. Luego le van a aplicar. ¿Anti-edad? Es anti-edad. Paso número 1. La cruz. Va a sentir su cara hidratada, sus foros se van a abrir, le va a salir toda esa suciedad que nos trae. La piel. Va a sentir muy limpia la piel, humectada. Ay, mira. Es pasada. ¡Ja, ja, ja! Me gustó. Luego lo va. ¡Ay, ja! ¿Se pasa a cepillos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Suciedad por el medio ambiente que uno se... Hijo la mano, se le cayó la mano. Como pueden ver, se le cayó la mano porque los zapatos los tiene rojos. Dos minutos es lo necesario para que le limpie la piel y le limpie los poros profundos. Luego de que se le pasa el cepillito, se tiene que ir a retirar la crema limpiadora con abundante agua. ¿A lavarse? ¿No hay jabón negro? ¿No hay jabón negro? Bien entregado. ¿Colocho va a terminar? Tienes que dejar que te lave la cara. ¿Ah? Yo te tengo que lavar la cara. ¿No? Vamos con el proceso que ya se lavó el rostro. Vamos a aplicarle la crema humectante con filtro solar. La crema. La crema le va a aumentar su piel. Le va a proteger del sol. La piel la va a sentir suave. Esto es como alguien que está aprendiendo. No. No. Porque uno lo sabe hacer con su propio rostro. Claro. Ya. Hacerlo en otro es diferente. Es diferente. No te lavasse las manos. Ya. Ahí está. ¿Cómo se ve su piel? Fresca. Creo que nunca te había hecho un facial. Nunca. Fíjate que más chavo te miro yo. ¿Cómo se siente Edgar? ¿Cómo siente su piel? Bien fresca. Muy bien. Se siente con el lustre que la piel da. O sea, es increíble el cambio que puede hacer un facial de nuestras personas. Hasta el pelo que está creciendo. Con el 8 se me va a poner. Bueno, pues aquí estoy yo Edgar. Insiste que sacara mi bello rostro. Que ya me hicieron el facial también. Gracias a ella por lo que nos está enseñando aquí. Yo sé que mucha gente ya se lo ha hecho. Pero esto es recomendable para todo el mundo. Para cuando ya llegan los años la piel se va resecando. Como ahí está mi madre también presente. Mi mamá no se lo ha hecho. Pero mi mamá se cuida también la piel. Como 85 años si miren la piel que tiene. Y ella se ha cuidado su piel igualmente. Como nosotras sus hijas igualmente. Pero este producto especialmente en medique. Yo lo he usado hace mucho tiempo. Y yo soy testimonio que es un pare producto. Y aquí Janet le va a dar la información para que la puedan contactar. Si necesitan producto o regalarle un facial a alguien. Ahí está. Muchas gracias. Si yo les ofrezco un facial de cortesía. Soy consultora de medique. Gracias a todos ustedes por haberme contactado. Fue un gusto para mí haberles realizado el facial. También estoy ofreciéndoles a ustedes. Si desean contactarme. Mi nombre es Janet Cetino. Mi número de teléfono es 5092-7959. Estoy ahí para servirles con mis productos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a toda la familia acá presente. Si esto es bonito. A tener una persona conocida como ella. A que uno la recomienda. Porque pues mi hermana la conoce a ella. Y si les gustó el video. Pueden comentar ahí. Recomendaciones. Todo eso es bienvenido. Y ustedes saben que el canal es de todos mis suscriptores. Toda la gente que ve los videos. Gracias por seguirnos. Y ahí vamos a estar publicando más videos. Historias del campo. La ciudad. Y gracias. Saludos a todos ustedes. Hasta pronto.